Este 2024 se celebrará el Bicentenario del Federalismo en México. El Instituto Belisario Domínguez te invita a participar en la segunda edición del Concurso Nacional de Ensayo sobre Federalismo Miguel Ramos Arispe. Este concurso tiene como objetivo promover la realización de investigaciones y alentar la discusión pública en materia de federalismo, analizar la vigencia del Pacto Federal e impulsar la generación de conocimientos e investigación científica en el país.